Ana Teresa Gustán y Patiño Música Fernando Cortés Campos y Irvin Herrera Garza Arreglos Irvin Herrera Garza Fernando Cortés y Edson Guajardo Batería Edson Guajardo Guitarra Fernando Cortés Campos Bato Irvin Herrera Garza Intérprete Ana Teresa Gustán y Patiño Género Voto Con ustedes, olvidarse Oh, no, 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 no Con mi paz que no puedo llegar, que vivimos dos ojos lograr Más que ahora ya no quiero esperar, que nosotros no volvamos nunca más Como esperamos que el Señor me olvidó de esta mente Por lo que no quiero y no me siento y por lo que no quiero que el Señor me vende Más que ahora ya no quiero ir más, que Dios te amo y yo te espero que el Señor me olvidó Más que ahora ya no quiero ir más, que Dios te amo y yo te espero que el Señor me olvidó Más que ahora ya no quiero ir más, que Dios te amo y yo te espero que el Señor me olvidó Más que ahora ya no quiero ir más, que Dios te amo y yo te espero que el Señor me olvidó Más que ahora ya no quiero ir más, que Dios te amo y yo te espero que el Señor me olvidó Más que ahora ya no quiero ir más, que Dios te amo y yo te espero que el Señor me olvidó Buen día de trozo Perdóname Perdóname Llámame Perdóname ¡Gracias!